Por más triste y gris que sea nuestro hogar, la gente de carne y hueso prefiere vivir en él, y no en otro sitio, aunque ese otro sitio sea muy hermoso. No hay nada como el hogar. Conocí un día a una niña llamada Dorothy. Es la protagonista del libro El maravilloso mago de Oz, a la que un día un tornado la aleja de su hogar. Ella vivió grandes aventuras, pero su deseo más grande era volver a su hogar, porque en nuestro hogar están nuestros seres queridos. Además, también tenemos objetos que nos los hacen recordar. ¿En tu hogar tienes algún objeto preciado que te haga sentir especial? Una vez escuché que nuestro hogar está en nuestro corazón, así que no importa dónde estemos, siempre y cuando entendamos esto, y guardemos en nuestro corazón a nuestros seres amados. Dorothy se encontró grandes amigos en el camino, y además le ayudaron a regresar a su hogar. Y se dio cuenta que es más importante el camino que el destino. Estoy segura de que esto podremos descubrirlo a partir de los relatos y todas las actividades que tenemos preparadas en Bibliocirco para ustedes. Te invitamos a disfrutar de toda la programación de Bibliocirco a través de las diferentes actividades artísticas y promoción de lectura, donde vamos a descubrir el maravilloso mundo del Mago de Oz y al padre de sus relatos, Lima Frambau. ¿Quieres vivir esta gran aventura con nosotros? ¡Te esperamos aquí en el Jardín Botánico! ¡Gracias!